El Grupo Ambiental y Ecológico del Departamento de Policía del Magdalena Medio, junto con las autoridades de control y prevención de la Administración Distrital, realizaron un recorrido en diferentes sectores de la ciudad, especialmente en plazas de mercado y el sector de Muelle, donde adelantaron campañas de control en la Semana Santa, encaminado a la venta y consumo de alimentos. Estamos realizando en pro de la Semana Santa actividades de control y prevención que van encaminadas a la venta y consumo de recursos hidrobiológicos. Tener en cuenta que aquí con Secretaría de Salud estamos verificando y personas de la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca UNAD, estamos verificando lo que es la venta del pescado, que esté en sus tallas correspondientes y asimismo en cuanto a seguridad e higiene, que cumplan con las características de comercialización en cuanto a higiene y salud. Sisto Noriega, técnico del área de la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja, quien acompañó esta jornada, indicó que se está haciendo un control, así como un llamado inicial, a las personas que no están cumpliendo con las normas sanitarias. Hemos hecho unos llamados de atención a despendedores que están tratando, digamos así, de evadir un poco la norma para que obedezcan a estos lineamientos nacionales, como decretos y todo lo que tiene que ver con la regulación de las condiciones higiénicas. Desde esa misma óptica, decirle a la comunidad que cuenten con las autoridades que estamos dispuestos a atender también cualquier queja y solicitud en esta época para mitigar o contraer los riesgos asociados al consumo de este tipo de seditos. Igualmente hizo un llamado a la comunidad que compre en lugares autorizados y denuncie cualquier irregularidad ante las autoridades. ¡Gracias!